Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, mando arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no, dímelo cómo es que Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura ¿Qué está? Dura, mando arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no, dímelo cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Dices que es el Xenet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Taz dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Taz dura, mamacita, te fuiste de nivel Taz dura, mira cómo brilla tu piel Taz dura, dímelo, dímelo con aquel Taz dura, yo te doy un veinte de dieta dura, dura, dura Tú tienes el Xenet, otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el Xenet, otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Tú tienes el Xenet, otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el Xenet, otra como tu mami no hay Venga te vale por mamá, yeah, baby Ratumbando la bocina del seguro Tirole tarita que ya el disco dura Pulpo y Rome Que me esta liga no se soma Dura, dura, guapura Blaze Tiro, dura, guapura Venga te vale por mamá, no se soma